...en su amor, con fe, con paz, por santuario peregrino, rey de amor. Catalinos, caminemos, todos juntos sin cesar, hermanados como Cristo el Señor. ...y por él caminemos en su amor, con fe, con paz, por santuario peregrino, rey de amor. Este es el homenaje de las amadoras de la hermandad del Señor Santuario de Santa Catalina. ¡Nancy, el carrito!